Como un homenaje a mi madre De parte de todos tus hijos Que siempre te recordaremos Recuerdo las oraciones Que mi madre acostumbraba Era necesario al ver Las horas de mi llegada Yo pude perder mi vida Andando así en las andadas Pero un día había un culto En la esquina de la cuadra Y no me atreví a enterar Porque el diablo me domaba Y del pasado lo que me hace sufrir más No haber venido antes al padre celestial Pero este pena de estar valiente Y el día que me llegue la muerte Que lindo Donde mi madre está muy bien Yo hoy voy yo Yo pude perder mi vida Andando así en las andadas Pero un día había un culto En la esquina de la cuadra Y no me atreví a enterar Y no me atreví a enterar Porque el diablo me domaba Y no me atreví a enterar 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 Está muy bien, yo voy y voy yo